Música Se siente, ay, decir hoy soy la 10, tengo que, tengo un poco de responsabilidad, pero lo asumo con todas las ganas, porque más influye lo que yo quiero, y también los objetivos del club. Música En el 2019 hicimos una campaña, veníamos de jugar los Panamericanos, no había pandemia, no estábamos en un problema mundial, jugábamos a puertas cerradas, no podían asistir familiares ni amigos, solo nosotras. Y una de esas, bueno, en la que nos manifestamos fue, queremos ser vistas, y tuvimos la oportunidad, ¿no?, de jugar en el Estadio Nacional. Todo iba muy bien para el fútbol femenino, hasta que, bueno, tuvimos un año de para por la pandemia, y hemos vuelto a este 2021 con mucha fuerza y estamos muy felices. Música Yo rescato mucho el colectivo, considero que si gana una, ganamos todas. Y eso es uno de los objetivos, si bien es cierto, tenemos muchas chicas de renombre acá en Alianza Lima. Con solo aportar lo que yo tengo que aportar, me llena de satisfacción, porque al final ganamos nosotras. Hay veces que Adriana hace tres goles, y muy felices por ella, la molestamos, igual Miriam con Sandy también. Y es parte de, por lo menos, de mi filosofía. Trabajo en equipo desde afuera y adentro de la cancha. Sí, tocamos bien, he estado viendo los partidos, y se ve que jugamos a un toque, hay veces a dos toques, y somos en equipo con algunas, recién he jugado, pero algunas ya las tengo en la selección. Entonces, ahí como que estamos conociéndonos más. No hay excusa para ya no volver a, como dice la padula, el chocolate. En un inicio, parezco que soy 10, de ahí de 8, de 6, pero rotamos mucho. Entonces, hace la diferencia de apoyar a mi compañera si está en defensa y si está en ataque. Creo que soy multifuncional en ese aspecto. Yo recibí la noticia en mi casa. Lo primero que hice es contarle a mi mamá, mamá, vamos a ser transmitidas. Y me dio ganas como de llorar en ese momento, porque sentía una emoción muy grande, porque si bien es cierto, hay soluciones para la pandemia, y era caliente desde casa, y fue una oportunidad muy grande, y dije, pucha, tanto lo que venimos soñando, tanto por los años que pedimos que el fútbol sea más nuestro, más desarrollado, más apoyado, que nos den más oportunidades. Y creo que esa noticia fue muy grande para mí y para las chicas, ni dudarlo, porque yo veía los estados de cada chica por WhatsApp, por Instagram, para ser transmitido por Movistar, y no le podíamos creer en ese momento, porque nosotras hablábamos internamente y decía, no lo puedo creer. Mis sueños se están cumpliendo. Considero que cada chica tiene un sueño, un sueño particular, es mío campeonar con Alianza. Y en ese momento dejé una historia, me fui como campeona, y ahora quiero de nuevo repetirlo con Alianza. Y en ese momento sí lo celebraría, pero con respeto, porque tengo muchos recuerdos, muchas compañeras, muchas amigas, y valoro lo que hacen. Nos encontramos y vamos por un solo objetivo en la selección. Entonces, hoy por hoy estoy en Alianza, pero con todo el respeto, en su momento estuve ahí y ahora defiendo la camiseta de Alianza Lima. Yo puedo soñarlo, y sí, me veo campeona. Mi objetivo es campeona, y voy y vamos a dar lo mejor de nosotros. Lo que pase, no puedo asegurarles a los hinchas, no puedo asegurar al Comandotec, que vayamos a ganar. Pero lo que sí puedo asegurarles es que vamos a dejar todo de nosotras. Comandotec, que vayamos a ganar.